Vamos con la información deportiva desde el lunes 6 de noviembre. En los Panamericanos, la Delegación de México logró una histórica participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde terminó en el tercer lugar del medallero como escolta del ganador Estados Unidos, que sumó 286 preseas, incluidas 124 de oro y del contingente de Brasil. El gigante sudamericano se quedó con el segundo puesto del medallero, con 66 oros, lejos de los 124 que consiguió Estados Unidos, pero repitiendo su actuación de Lima 2019, donde por primera vez había terminado como escolta general. México, por su parte, superó con crece su mejor actuación histórica en los Juegos Panamericanos, con las 42 medallas de oro conseguidas en Guadalajara 2011, terminando como el tercer lugar de Santiago 2023 con 52 preseas doradas y dejando en el cuarto lugar a Canadá. La siguiente edición de los Juegos Panamericanos se llevará a cabo en 2027 en Barranquilla, Colombia. En la Fórmula 1, el piloto neerlandés Max Verstappen ganó este domingo el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, acompañado en el podio del británico Lando Norris y del español Fernando Alonso, que le ganó la batalla al mexicano Sergio Checo Pérez, que finalizó cuarto y se alejó del subcampeonato de pilotos. En la vuelta de presentación, el Ferrari de Charles Leclerc, que salía segundo, tuvo un problema hidráulico y acabó fuera de pista, y en la salida, un choque entre Kevin Magnussen y Alexander Albon dejó muchos desechos en pista y obligó a la organización a mostrar la bandera roja y a realizar una segunda salida, media hora después. El tricampeón Verstappen, que ya había sido el más rápido de la clasificación del viernes y que ganó la carrera sprint del sábado, se mantuvo firme y no dio opción de sorpresa a sus rivales, ganando el Gran Premio de Brasil por segunda vez, tras haberlo hecho en 2019. Y en la Liga MX, Puebla venció 5-4 a León en la jornada 16 de la apertura 2023. La franja llegó a 19 puntos en el certamen y se sitúa a una unidad de puestos de play-in, mientras que León rasguña los sitios de clasificación al quedarse con 20 unidades. Al finalizar el primer tiempo, con goles de Guillermo Martínez para Puebla, Nico López y un doblete de Federico Viñas, León triunfaba 3-1. Al minuto 83, tras un gol de Diego de Buen y un doblete de Memo Martínez que firmaba su hat-trick, el Puebla daba la vuelta y se ponía 4-3. Al 91, León emparejaría con un gol del expoblano Omar Fernández, pero al 93 y al concretar un contragolpe perfecto, Miguel Sanzores pondría el 5-4 definitivo para la franja. Tras la actividad del resto de la jornada, Puebla se posiciona 12º, mientras que León es 9º, ambos solo a un punto de distancia. Para la jornada 17, Puebla visitará la cancha del Estadio Azteca para medirse a Cruz Azul, mientras que León cerrará la fase regular ante FC Juárez. Para Metrópolis Noticias, reportando sobre la cancha, Brian Garrido.